En estos días inciertos, cada negociación es una carrera de obstáculos. Hay veces que da igual las vallas que saltes al final de la recta, hay un muro infranqueable. Aunque en ocasiones, afortunadamente, el muro cae allanándose el terreno hacia la meta, en este caso, el deseado acuerdo. Y de eso, precisamente, vamos a hablaros esta semana aquí, en Confía Televisión. En un principio, el voto afirmativo nuestro a la integración de las tres cajas estaba supeditado a que consiguiéramos un acuerdo laboral que garantizara, sobre todo, lo principal, el empleo. Entonces, bueno, las cajas no es que hubieran estado desde un principio en desacuerdo, pero sí que ha habido problemas a la hora de conseguir ese acuerdo, ¿no? Y con las condiciones que nosotros poníamos, por lo menos mínimamente, lo que nosotros exigíamos como un acuerdo laboral mínimo, ¿no? De mínimos. No tenía que haber ninguna medida traumática, no se podía perder ningún puesto de trabajo. Eso lo hemos conseguido. En un principio tuvimos problemas porque ponían una coletilla en la medida de lo posible. Nosotros ahí nos negamos rotundamente. Si había excedentes, tenía que haber unas prejubilaciones pactadas. Teníamos que atar muy bien los problemas que puede haber por movilidad geográfica. Y luego teníamos también que regular el tema del horario laboral. Ahora mismo tenemos diferentes horarios laborales y entonces era una premisa el que hubiera un único horario laboral. Aparte también teníamos los tres convenios, el convenio de las tres cajas, lo tenemos paralizado desde el 31 de diciembre del 2010. Y lo que queríamos también llegar a un acuerdo para firmar los convenios, para que no pudiera haber una concurrencia de convenios y en un momento determinado pudieran aplicarte un convenio de banca o algo por el estilo. También se ha conseguido, por lo cual nos damos por satisfechos y por eso el apoyo de Comisiones Obreras a la integración. Confía Comisiones Obreras. Advierte a la UNAC. No va a admitir una congelación salarial en las cajas rurales, sector que hoy por hoy obtiene beneficios. La patronal de mediación quiere calcular los incrementos salariales en base a criterios de productividad, eliminando el IPC de la ecuación. El próximo 5 de octubre se volverá a reunir la mesa de negociación del convenio de banca. ¿Abandonará la AEB su actitud intransigente? La consulta de la semana nos llega desde Valladolid. Tengo un contrato por obra o servicio cuya fecha de finalización está muy próxima, siendo además previsible que el servicio para el que estoy contratado finalice en esa misma fecha. En la empresa no me han dicho nada. ¿Está la empresa obligada a comunicarme la extinción? En el contrato de obra o servicio determinados, aunque la duración no tenga una fecha cierta, puesto que está condicionada la realización de la obra o servicio en cuestión, en el artículo 15.1a del Estatuto de los Trabajadores, les impone una duración máxima de tres años, sólo ampliable por convenio colectivo. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de fijos en la empresa. A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de ocho días de salario por año trabajado, si la finalización es hasta el 31 de diciembre de 2011. Si la duración del contrato por obra y servicio es superior a un año, la empresa está obligada a notificarte la extinción del mismo con una antelación mínima de 15 días. De no hacerlo, deberá indemnizarte con una cantidad equivalente al salario correspondiente a los días en que dicho plazo se ha incumplido. Y hasta aquí hemos llegado. En el próximo programa os contaremos todos los detalles del día 24 en el Palacio de Vista Alegre. ¡Chao!